El inicio de esta situación que se registra otra vez en Tamaulipas, particularmente en Nuevo Laredo, hay dos casos que involucrarían a las Fuerzas Federales a soldados, un caso de una niña que habría sido asesinada cuando iba en el coche con su mamá y el caso de un joven de 15 años que también señalan a las Fuerzas Armadas como responsables. Cuéntanos, por favor, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, ¿qué pasó en estos dos casos? Raimundo, buenos días. Azucena, buenos días, gracias por el espacio de esta mañana que nos brindan. Al contrario, gracias a ti. Pues informarles lo que el gobierno de Tamaulipas y el gobierno federal no ha hecho, que este fin de semana fue muy trágico porque tenemos tres víctimas civiles fallecidas por disparos de arma de fuego de personal del Ejército y de la Guardia Nacional. El primer caso ocurrió la noche del viernes, 11 de octubre, en la persona de la enfermera del Seguro Social, Yurice Rivera, quien se trasladaba con su esposo y su hijo a una fiesta, a una cena, y quedan atrapados en una persecución entre personal del Ejército y civiles armados. De acuerdo al testimonio del esposo, los disparos que recibe el vehículo de la familia, lo hicieron soldados del Ejército Mexicano. Sí, a ver, perdí a Raimundo. Hola, Raimundo, ¿me escuchas? Bueno, sí tenemos un problema, ¿verdad? Aquí con la comunicación. Raimundo, ¿ya me escuchas? Sí. Sí, perdóname. Decías que quedaron atrapados en una persecución. El esposo dice que fueron balas del Ejército las que impactaron el vehículo. Es correcto. Y pide ayuda a este personal del Ejército, pero deciden huir, deciden escapar para no enfrentar responsabilidades. Resultó ileso el esposo y un menor, su hijo, y tuvieron que resguardarse en un restaurante donde les llamaron a los servicios de emergencia. Y ahí fue como se dio a conocer esta noticia del fallecimiento de la enfermera, que hoy está siendo velada en Jicotén, Cantamaulipas, de ya era originaria, y mañana procederán a sus funerales, a su sepelio, perdón. El segundo caso ocurrió el sábado, aproximadamente a las 7 de la tarde. Un vehículo familiar también. Es de una empleada de un restaurante. Sale su mamá y su hija a una papelería en la colonia Palmares, que está ubicada al sur de la ciudad de Nuevo Laredo. Quedan en medio de un fuego cruzado, aparentemente, entre guardias nacionales y civiles armados. Y el vehículo es impactado tanto por el vehículo particular de los civiles como por una patrulla de la Guardia Nacional. Los civiles escapan, bajan de una camioneta tipo suburban, escapan, y los guardias nacionales siguen disparando en dirección a ese vehículo, pero queda de frente la abuelita de la niña, Lidia Galván, y la niña, Lidia Iris, de 8 años. La abuelita refiere, en entrevista con el Comité de Derechos Humanos, que fueron guardias nacionales los que le dispararon. Que al momento de los disparos, ella protege a su nieta, la pone debajo del asiento, pero no pudo evitar que una bala le pegaran la cabeza. Se baja del vehículo, les grita a los guardias nacionales que dejen de disparar, que hay una niña herida, y por el contrario, con insultos, la obligan a subirse al vehículo. Llegan soldados del ejército a apoyar a sus compañeros de la guardia, y ven a la señora dentro del vehículo, se acercan, y les dice, tengo una niña herida, necesito que me ayuden. Un militar observa a la niña, pide a sus compañeros que dejen de disparar, que dejen de apuntar con sus armas, pide servicios militares de primeros auxilios, vendan a la niña, todavía tenía vida, la trasladan al hospital general, y ahí fallece, llega prácticamente sin vida. La abuelita de la niña, Lidia Galván, se encuentra lastimada por el choque, por el impacto, y psicológicamente está dañada, porque no entiende por qué la agresión, por qué si ven que son mujeres, que es una niña, porque dispararon a menos de dos metros de distancia, para que te des una idea. Estos dos casos son de Nuevo Laredo. Y en ese mismo hecho, sí, Susana, en el vehículo, donde iban los civiles armados, había una persona en la cajuela, aparentemente, en calidad de secuestrado, que también resulta muerto por las balas disparadas por los guardias nacionales. Este es un joven de 18 años, de nombre Edgar, que apenas ayer anoche lo identificaron sus familiares, y que refieren que no sabían de él, que estaba en calidad de desaparecido. y ayer, por redes sociales, se dieron cuenta, Diego Alfredo, perdón, de 18 años, se dieron cuenta que había una víctima no identificada, fueron a la funeraria, y lo reconocieron. Entonces, ¿era un operativo probablemente en una parte para rescatar a esta persona secuestrada? No, 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 nada que ver. No, no lo tenían en el radar. Fue una persecución de civiles armados con guardias nacionales. Y en uno de los automóviles de los criminales llevaban a este joven en la cajuela. Es correcto, en una camioneta tipo suburban, que se dan cuenta hasta que llega al Ministerio Público, abren el vehículo, y pues se encuentran a este joven totalmente torturado, su cuerpo estaba torturado, estaba atado de las manos, y curiosamente alguien le sembró un arma, y ese alguien suponemos que fueron los guardias nacionales. Pues sí. Porque en la forma en que estaba sometido, no había manera de que tuviera un arma prácticamente sosteniéndola, porque pues con el choque y con los disparos, la posición del arma es por sí mismo muy engañosa. Así es, estos dos casos en Nuevo Laredo, y me hablabas de otro caso de Reynosa. Aparentemente, lo que difunden las redes sociales, y tenemos que hacer énfasis en esto, ni el gobierno de Tamaulipas ni el gobierno federal han dado a conocer una información oficial de lo que ha estado ocurriendo en Tamaulipas en las últimas 48 horas. Y en Reynosa está trascendiendo que policías estatales privaron de la vida de manera arbitraria a un joven en un vehículo también. Pero esto lo conocemos, insisto, a través de redes sociales, porque no hay una información oficial. Y nosotros, en la queja que estamos presentando a la presidenta de México, Claudia Chemba, Ampardo, que hoy mismo vamos a entregar, estamos pidiendo la revisión de los protocolos de protección a la población civil y la información oportuna que deben dar las autoridades en casos de hechos de violencia. De una manera que la población pueda protegerse y evitar este tipo de muertes de población civil ajenas a hechos de violencia. Oye, Raimundo Ramos es presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo. Ustedes van a mandar esta petición a la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno o la Sedena o la Guardia Nacional ya han aceptado los hechos. No, es muy difícil que eso ocurra, Azucena, porque en estos casos cuando hay víctimas civiles lo primero que hacen es huir del lugar de los hechos y atribuirle las muertes al crimen organizado. Es lo primero que hacen. Segundo, al guardar silencio, al no emitir un comunicado oficial, al no dar una conferencia a prensa de lo que ha ocurrido, es el primer síntoma de que no van a asumir una responsabilidad y que por lo tanto tenemos que presentar quejas en la CNDH o demandas penales en la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación y esta investigación puede tardar un mes, dos meses, tres meses para deslindar responsabilidades. Sí, te lo preguntaba porque en el caso de los migrantes, recordarás que dispararon contra un vehículo y mataron a seis migrantes y no mal recuerdo, la Sedena pues salió y lo aceptó, pareciendo que había un cambio en asumir responsabilidades, pero no en este caso de Tamaulipa, Raimundo. Justamente, primero por tratarse de Tamaulipas es que la autoridad no le da crédito a las denuncias públicas que hacen las víctimas, como en este caso, la abuelita de la niña Lidia en la misma noche hizo una denuncia en redes sociales y segundo por también la intervención de los medios, en el caso de los migrantes de Chiapas por las víctimas que eran de nacionalidad extranjera, cobró mucha fuerza en los medios de comunicación, eran el tercer día de la presidenta o el segundo día de asumir la presidenta y por lo tanto hubo una reacción inmediata. En este caso, no. En este caso, no ha habido, decía yo, un comunicado oficial del gobierno de Tamaulipas, del gobierno federal. No ha habido una investigación exhaustiva. Tengo entendido que la Fiscalía de Tamaulipas va a declararse incompetente por tratarse de militares y lo va a tornar a la Fiscalía General de la República. Y pues ya sabemos lo que pasa en la mayoría de los casos ahí, ¿no? Pues no sabemos nada más. Y en este caso, estamos pidiéndole por escrito a la presidenta de México que nos nos brinde una audiencia, nos otorga una audiencia porque vamos a denunciar cinco casos ocurridos en los últimos dos años que tienen que ver con menores de edad. Sólo este año van tres víctimas menores de edad fallecidas. Cuando tengas el documento ¿nos lo puedes compartir también para compartirlo en las redes y darle seguimiento a ver si tienes alguna respuesta? Sí, con mucho gusto. Y en este mismo escrito ya lo estamos por terminar. Estamos pidiendo la revisión de los protocolos de protección, la revisión de la aplicación de lo que establece la ley nacional sobre fuerza letal. ¿Qué deben hacer los civiles o más bien los militares o guardas nacionales en presencia de civiles, ¿verdad? Así es, estamos pidiéndole a la CNDH que envíe personal de visitaduría psicológico y peritos. Estamos con Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Para concluir, Raimundo, me decías que van a enviar una carta a la presidenta de la República solicitando una audiencia, solicitando que se revisen los protocolos que utilizan los guardas nacionales o soldados cuando hay población civil y la presencia, me decías, de Derechos Humanos. Sí, hacer un llamado urgente a la CNDH para que envíe peritos, psicólogos, abogados para documentar este caso y de que de alguna manera no quede impune aun cuando la CNDH está cuestionada por su parcialidad en estos casos. Bueno, pues atento, Raimundo, perdón, es que se nos atravesó ahí el corte y no quería yo interrumpir en estas peticiones que le van a plantear a la presidenta Claudia Sheinbaum. Platicamos, a ver si hay alguna respuesta en las próximas semanas. Gracias, con mucho gusto, Susana, muy amable de su parte. Te agradezco, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Lared.